Comienza la noche y se arma el loquerón Y las plebitas me llaman al forn Quieren fiesta y llegan al cantón Saco la bolsa y se asoma el pacor En las arenas miran dando el rol Al rey Serson que al mando cargo yo Traigo a toda más forjándome un blon Dice estar con amigas pero no La tengo cabeceando en el sillón Ella te miente y no dice nada El antro ven prender las bengalas Una botellita de las caras En la oficina con la plebada Los del Villa hasta la madrugada Hay que tomar pues no pasa nada Y así suenan los del Villa oiga Jálese compa Tau Así es mi compa Toledo Y el objetivo es el mismo viejo Gui, Benchi, Ulberry para la ocasión Prada en la suena final por tesor En Nueva York se viste el chavalón Mando los fletes son al por mayor Tengo un equipo son de admiración Acción ampara cualquier situación Los guerros listos escupen fuego Puro día 20 y también 30 son Damos guerra venga a ver si no Una llamada tan solo basta Hoy las gamitas solas me bailan Tira bien pura interesada En la oficina con la plebada Los del Villa hasta la madrugada Hay que tomar pues no pasa nada Suena el viejo Suena el viejo Suena el bajo, Mario Suena el bajo, Mario Se que se puede salir adelante Sin tener ayuda Claro que se puede salir adelante Estando en ayunas Y si yo soy aquel muchachito Estaré a buscarle pa' ganar poquito Pa' alimentar su familia Y que nunca le falte el abrigo Que la vida diera un giro Estoy sorprendido Que a pase de todo A pruebas de la vida Ya le agarre el modo De la costa grande San Luis De las lomas donde empezó todo Seguido me ven paseando por el rancho Soy muy buen amigo Manuel me buscando Disfruto la vida porque Solo estamos aquí por un rato hoy Para poder disfrutarlo Y luego gastarlo Y luego gastarlo En los racers Nos jalamos Y pa' desestresarnos Un rato Allí a por Guerrero En un yate navegamos También dicen que por las montañas andaba Que cuando cruzaba el monte a mucha gente se llevaba Se miraba aquel cerrito Y al pasar aquella loma Era para que pasaran Pero poco a poco cambiaron las cosas Y de pronto se iban llenando las bolsas Y así son los del vía Y allá y Corate a fin, pariente So O pa' darte Música También sé muy bien los que alíteres ver Y los que son sinceros Ya no me impresionan los carros Las joyas tampoco el dinero Como los bebés Me quise ir ruleteando El que anda conmigo me mantiene al tanto Cuido lo mío porque Con esfuerzo me costó ganarlo Para poder disfrutarlo Y luego gastarlo Para contarles historias Muchas cosas tengo en mi memoria De momentos tristes Que me enseñaron las cosas En la tía me la navego sin descalzo Nunca olvidaré los tiempos cuando andábamos descalzos Con la cara entera vacía Y en la mente muchos sueños Que pronto se cumplirían Para mí lo más valioso es mi familia Y aquí puedo pa' adelante sin envidia Si no más parientes Le hago compa Lalo Y truena los del Villa parientes Si no más parientes Le hago compa Lalo Y truena los del Villa parientes Ahí quedamos viejos Amigos los del Villa Sale pues Seguimos aquí en Alamita Ranchos Amigos los del Villa parientes Enviando corridos originales Se llama Sigo Parado compa Bombi Que suena el requinto viejo He trabajado No fue pelado este poder ya me ha costado No es un secreto que yo controle el mercado En todo México soy quien suerte el mandado Para los dueros también soy muy codiciado Pero se topan porque soy el mero diablo En Culiacano pero hay también muchos lados Soy de a caballo Traigo sombrero también visito pillado Perno cortito por el hombro va colgado Para las sierras trocaduras no ha faltado Una cena para borracear por mi rancho Ya deben de imaginarse de quién les hablo Un corrido diferente pa'l señor capo Y agradezco Y agradezco A todos los socios que me echaron la mano Han intentado pero jamás me han tumbado Yo no me escondo pero estoy hierro guardado Y han llegado Estos soldados del gobierno mexicano También los deringos cara a cara y enfrentado Lo soluciono con dinero o a balazo Mi trayectoria ha sido larga y todavía sigo parado Gracias a Dios la cárcel jamás he pisado Compadre chapo lamento que está encerrado Pero sus hijos siguen ese gran legado Seguimos más fuertes que nunca hay operado Tenemos mucho material para maldarlo Para enfiestarlo Para enfiestarlo Soy reservado pero también me destapo Bien escondido nunca saben dónde yendo Grupos famosos siempre están amenizando Y una bella dama que me está acompañando Si todavía con esto no les queda claro Soy Ismael Zambado y me apodan el mayo Y agradezco a todos los doceos que me echaron la mano Han intentado pero jamás me han tumbado Yo no me escondo pero estoy hierro guardado Y han llegado Estos soldados del gobierno mexicano También los deringos cara a cara y enfrentado Lo soluciono con dinero o a balazo ¡Oh! 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 De morro me propuse yo No ser uno mal del montón No rogar por una amistad Ni mendigar en el amor Eso me lo enseñó mi papá Al amigo tratarlo bien Por eso yo me conecté Por romper el colmillo al cien Que ahora me la rolo quemándome todo Pero de aquí arriba Me siente bonito Rodearte de amigos Gente que te estima Bailando muchachas Mujeres hermosas La música en vivo Mi pecho alborotar Dicen que si subes muy alto De arriba te puedes caer Les confieso algo Eso conmigo ya no puede proceder Porque fui de abajo Con la gente que siempre me importa cien Y si un día me caigo Sé bien que con ellos me levantaré Mejor que mañana Y mejor que ayer Mis hombros del Villa Viejo Y que dijo miedo pariente Mis hombros del Villa Viejo Porque es bueno confiar Pero es mejor no hacerlo compadrear Y así suenan los del Villa Viejo Mi madre que en el cielo está Y yo siempre voy a recordar Un abrazo pa' mi carnal Es mi vida y lo he de cuidar Una gran blanca pa' pasear Una gran blanca pa' pasear En la tía lo pueden mirar El respaldo del gobierno trae La corporación a quien está Y ahora me la rolo quemándome todo Pero de aquí arriba Se siente bonito Rodearte de amigos Gente que te estima Bailando muchachas Mujeres hermosas La música en vivo Mi pecho alborotar Dicen que si subes muy alto De arriba te puedes caer Les confieso algo Eso conmigo ya no puede proceder Porque fui de abajo Con la gente que siempre me porta el cien Y si un día me caigo Sé bien que con ellos me levantaré Peor que mañana Y mejor que ayer Peor que mañana Y mejor que ayer Ahí quedamos Puro de comienzo y viejo Eso Se suelen todas las noches compa Duarte Que esas tarjetas viejo Malas acciones nunca se reviendan Así como el tiempo no regresa No logré todo el riso objetivo Pero tampoco yo fui o cualquiera La vida tan solo es un volado Me tocó el revés de la moneda Viví la vida como yo quise No dejé que nadie me impusiera Y sin cosas buenas también malas Como cualquier persona lo hiciera Solamente el recuerdo me queda Que siempre disfruté bien mi vida Hasta luego viejo Hasta el cielo carnal Y así suenan los de Villa viejo ¡Eh! 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 Ándalebre la fleba Así lo dice el viejón De un ranchito leорт das de longtimeión Y lo que he soñado un día tiene hoy Con morritas colombianas se cerró Con su gente por un lado Andan listos pa' tomar Y sus primos ni se digan, ay no más Tocan los del día y va saliendo el sol El señor que anda contento, el chavalón Mis viejitos y mis padres Este es mucho valor Que bien quema la llanta del mar y sol Los regaños y consejos del viejo Con respeto por eso salí cabrón Me miro, los miro, respeta, respeto Venimos de abajo y la mente es el cielo Un acento fuerte y sangre sin aloense De una economía y el chaval lo proviene Así es como llegan las vacas y van Compadre y a mí no lo pueden contar No olviden que esa domingo Opa, el chachito tal vez tiene un beso Pero con amigos Opa, chachito Hay que tomar viejo Opa, regoza Y así suenan los del Villa, viejo De arriba, Tijuana, viejo ¡Viva! ¡Soy! Pa' los blancos de la hueta Los talitos son rachos Un ceviche con los plebes pa' de calor Borrego traite unas plebes pa' bailar Y con el pato historias hay pa' contar Si se les suben los dragones se me pone a recordar De unos amigos que ahorita ya no están Si anda recio recio acaba no hay cabal Papier de la vez se le entraña carnal En Tijuana nos quedamos, el bicho es amigo leal Los mitotes no me vienen ni me van El chachito ya se pasa a retirar Kevin saca el aparato pa' raitear Casi nada viejo Me mira, lo miro, respeta el respeto Venimos de abajo y la meta es el cielo Un acento fuerte y sangre sinaloense De un apuro humilde el chaval lo proviene Así como vienen las vacas se van Compadre y Gaby no le pueden contar No olvides el pasado mi compa chachito Tal vez sin un beso Pero con amigos Ahí quedamos con Barrigosa ¡Fiel o viejo! Dice, no vayan a hablar de sus amigos Los de Luya con Petavo Así nomás, pariente Compadre y encima del compa Crespo Ahí le voy con Pisaí Que suene, compa Bombi Que retúpe ese requinto Mario Mario Se va, pariente Como voy a olvidar esos años En el barrio donde me enseñaban Lo que valoran Gracias a Dios que es el que me cuida No me deja que me rida Me quiere para algo más Voy manejando y sabes que recio Ya saben cual es mi precio A nadie le puede alcanzar El tiempo va volando Los años van pasando Y no mirar para atrás Un débol me acompaña Para cualquier hazaña Y para poderla contar Aquellos que ya se alejaron Se la fueron a pegar Así suena Los de Luya con Si no más viejo ¡Va duerte! Mi madre que es todo mi tesoro La pido La pido y por eso logro Hizo detenerme Bien Hoy ya no me encuentro en aquel hoyo Ahora me sobra el apoyo Gracias al que me ayudó Caminando Caminando es mejor que corriendo Porque estando en la cima Duro te puede pegar Seguiré siendo el mismo Yo de aquí no me muevo Para que no vayan a hablar Para que no vayan a hablar Este hombre se despide No hay mal que viene o vibre Eso lo pueden apuntar Aquellos que nunca se fueron En mi mesa y una loca Ahí quedó Bueno ¡Salud! Cristian Dior La marca del calzado La que traigo yo Camiseta italiana Para la ocasión Siempre bien trameado Andel Chabaló Y hoy toca fiesta Los del Villa toquen en la madrugada Unas damas que me alegren la pisteada Para rematarlas voy a coronar De billetes verdes Está hierro el borrán que traigo colgado Buenos lujos los que nos estamos dando La astucia se utiliza pa' progresar Un avión Nos vamos a vallarta pa' tirar el rol Hacer escala en masa para el reventón Buenas amistades las que porto yo Y jalo la pava Que me toquen la de mi último deseo La vida la estoy viviendo como quiero La disfruto porque sobra pa' gastar No ha sido fácil Los contactos se fueron incrementando Las oportunidades se fueron dando Yo solo estaba listo pa' aprovechar Ya me tocaba ganar Bueno ma viejón Y así es una baza la pava con pachampo Ni más ni menos Los del Villa ¡Ay papá! ¡Fuego! 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 Pero tampoco yo fui un cualquiera La vida tan solo es un volado Me tocó el revés de la moneda Viví la vida como yo quise No dejé que nadie me impusiera Hice cosas buenas también malas Como cualquier persona lo hiciera Solamente el recuerdo me queda Que siempre disfruté bien mi vida Hasta luego viejo Hasta el cielo carnal Y así suenan los de Villa viejo ¡Eh! ¡Cállale requito Coca-Vox! ¡Eh! Mi cumpleaños este que aquel día Ya imaginaba lo que venía Consecuencias o tal vez destino Marcado ya tenía mi camino Me puso los ideadores de frente Sabiendo que tal vez no volvía Se les hizo, acabaron conmigo De una forma que no se debía Me pusieron un pato los perros De frente a lo mejor rompieron Sin final yo ya lo presentía Por eso disfruté a mi familia Adiós a mis carnales y amigos No se agüiten de allá Yo los cuido Se les va adelante en el camino Tal vez Dios así lo tenía escrito A mis padres les mando un saludo De consuelo le dejo a mi hijo Ahí quedamos con Parraigosa Los del Villa viejo ¡Saludos! Tierra viejo Hay que tomar parientes Amigos del Villa Copa bombi suena viejo Copa chiquete Salucita viejo Y a verga Que suena en machina Charcheta viejo Salucita viejo Y a verga Y suena copa talado Hay que tomar Un chirisquín Pa' levantón Uno de guas Pa' hacer latir El corazón Jalo un grupito Lleno un blindador De lona tres Pa' sol al sol Anda crudón Y desvelado En mi pasión Aquí por la lana No paran Si me empiezo No me paran Tráiganse unas chicas malas Que me quiero portar mal Paso firme Y paso dado De gramitos A los cuadros Ya tengo rato Bateando Y de héroe Yo voy por más Lo que tengo Lo gane yo La vida se la debo a Dios Le toco a lo que venga y ya Así somos En Culiacán Y una ruta Para desampar Los cabos Pa' vacacionar La Angelina Pa' negozar Y Tijuana Pa' cruzar Ay nomás viejo Y arriba Tijuana Viejo Pa' chachito Jala ese viejo Pa' pum Si Ay nomás Pariente Y seguimos avanzando Con frateo Y Día no hay para atacar El calorón Hay amistad Para chambear Son un clicón Se nota el respeto Se hacha valor Veintitantos En el viejo Nivel siete Junete Sala Y gladiador Aquí por lana No paran Si me enfieso No me paran Traiganse una chicas Malas Que me quiero Portar mal Paso firme Y paso dado De gramitos A los cuadros Que hasta el contrato Bateando Primero yo voy Por más Lo que tengo Lo gane yo La vida Se la debo a Dios Le toco a lo que Venga ya Así somos En Culiacán Y una ruta Para desampar Los cabos Pa' vacacionar La Angelina Pa' negociar Y Tijuana Pa' cruzar Y no más viejo Y así son los del vio viejo Y arriba Tijuana Pariente Y el objetivo Es el mismo Compartado Y no más viejo Solita la buena Todos los borrachos viejo Y el verbo Con chiquete Ahí quedó Vierro viejo Fierro pues Vamos a meter En este comercito Con pa' duarte Falsas amistades viejo La pura verdad Pariente Y suena viejo Así suena Ahí nomás viejo Puro lo servía Compartado Así nomás pariente Que le va como pujol Con bepito Como arroz Como pistón Esos falsos amigos Que les di mi mano Y que me ocuparon Y que ya no están Ya no tengo dinero Joyas ni carros nuevos Nadie me toma en cuenta Ya no soy popular Así nomás dice viejo La pura verdad Pariente Que falsos me salieron Solo por el dinero Me dieron al precio Y también amistad Ya no vieron billetes Ya no hay ningún bollete Nadie se toma el tiempo De venirme a saludar Ay nomás viejo Falsas amistades Y faltos cariños Tomaron camino Y lástima me dan Ya no me hará falta Que ahora voy pa' arriba Y me van a juzgar Les tengo preparado Un plato de desprecio Y me van a almorzar Sabrá que es por más rato Que esto no es pa' siempre Volveré a triunfar Estos buenos momentos Creí que eran buenos Conviví con gente Con gente material No temo a la pobreza Igual el que aparenta Y en lo que canta un gallo Me vuelvo a alivianar Agüero, viejo Falsas amistades Y faltos cariños Tomaron camino Y lástima me dan Ya no me hará falta Que ahora voy pa' arriba Y me van a buscar Les tengo preparado Un plato de desprecio Y vengan a almorzar Sabrán que es por más rato Que esto no es pa' siempre Volveré a triunfar Ah, no más viejo La pura verdad Compasecito Purros del Villa Pariente Un plato de desprecio Un plato de desprecio Andale a la pobreza Andale a la pobreza Andale a la pobreza Así lo dice el viejol De un ranchito de guasave Vengo yo Y lo que soñaba un día Tiene hoy Con morritas colombianas El cerró Con su gente por un lado Andan listo de desprecio Andan listos pa' tomar Y sus primos ni se digan Ay, no más Toca el rol del Villa Y va saliendo el sol Es señal que anda contento El chavalón Mis viejitos y mis padres Hombre de mucho valor Que bien quema la llanta del mar Quisón Los regaños y consejos del viejol Con respeto Por eso salí cabrón Me miran, los miro Respetan, respeto Venimos de abajo Y la meta es el cielo Un acento fuerte Sangre sinaloense De una columna El chaval lo proviene Así como llegan Las vacas se van Compadre Gavino No lo puede contar No olvida el pasado Mi compa chachito Tal vez sin un beso Pero con amigos Palos blancos Tenerahuitos Platanitos Son ranchos Un ceviche Con los plebes Pal calor Corrego Traite Unas plebes Pa' bailar Y con el pato Historias Hay pa' contar Si se les suben Los tragos Se me pone A recordar De unos amigos Que ahorita Ya no están Si andas recio Recio Acabas No hay pa' más Papier de la vez Se le extraña Carnal En Tijuana Nos quedamos El huicho Es amigo Leal Los mitotes No me vienen Ni me van El chachito Ya se pasa A retirar Kevin saca El aparato Pa' raitear Me miran Los miro Respetan Respeto Venimos de abajo Y la mente Es el cielo Un acento fuerte De sangre Sinaloense De una cuna humilde El chaval Lo proviene Así como llegan Las pacas Se van Compadre Gaby No lo puede contar No olvida el pasado Mi compadre Chachito Tal vez Sin un peso Pero con amigos Vamos a seguir avanzando Viejo Corridos originales Composición de un servidor Viejo Se llama el tapón Y dice Compapombi Compatolado Y así suena Viejo No se olvide Compatado Seguimos avanzando Viejo Comenzaré con el corrido Pa' que sepan bien De la persona A quien hablo Les relataré Empezaré con la estatura Pues bajito es Pero pa' generar billetes Muy cabrones En la vida Hay que sufrir Pa' poder merecer Y yo ya sufrí Bastante mucho La perdí Este jale No es pelada Y yo me aventé Pero me gustó El peligro Ya que estoy Al cien Con los del día Tocándome el arroz No quiero amanecer Con mis mejores amigos Que hoy quiero beber Desapando las botellas Con mi muñeca Al lado también Y no quiero dar tantas vueltas Pero la navego en ti Y yo Soy el tapón Para usted Ay no más viejo Al lado con el tapón Y por los del milla pariente Con pa' Cami Con pa' Roda Con el pito Por los del milla pariente Y a ver Que tomar viejo Vale su compagarte Con el viejo De otro litro noche viejo Con pa' Chicante Saludcita viejo Con el viejo Con mi hermano Estoy al tiro Y así seguiré Mi respeto Y admiración Siempre para él El payaso Lo apodaron Que es hombre de ley Y así moncito Un abrazo Donde quiera que esté Tengo bueno Los contactos Pa' champear a cien De Culiacana Tijuana Todo sigue bien Generando De los verdes Y puros de a cien Siempre se mueve Discreto Como debe ser Y a pasar A retirarse Pero pronto Ya se ablanden Dando la vuelta En peñas Con pa' sacar estrés Vacaciones O trabajo Lo miran Por Mazatlán También Y no quiere Dar tanta vuelta Pero la navega En Tijé Soy el tapón Para usted Seguimos avanzando Salgo de mi casa Sin saber Si volveré Daje del oficio Muy pocos han de entender Y siendo sincero Me gusta mucho La acción Ahí le va Un saludo Para la corporación Cuento con amigos También tengo A mi carnal El pecho Por ellos Nadie Me los va a tocar Tantas aventuras Y son puras De terror Un rifle De asalto Cuando entramos A la acción Si me ven Pestejar Destapando botas En cielo Meli Conmigo Andaran Las motos Las rutas La tacoma negra Y una corta Para calar Decisión Y seriedad Me acuerda Me acuerda En pepito Y ando pila Para cambiar En pepito Música 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 Muy agradecido por la vida y por mi Dios Por darme a mi esposa y mis dos hijas mi pasión Que no falte nada, que no sufran quiero yo Porque mientras viva por ella respondo yo Un beso a mis padres lo llevo en mi corazón Gente con la gente le di lo que cargo yo Yo empecé de abajo pero ahora arriba estoy Porque lo que tiene con esfuerzo consiguió Tiro arriba siempre try Mi compa Verduzco conmigo no ha sabido rajar Buen equipo se formó Estamos juntos y morimos en la raya igual Y ya me paso a retirar Y me apodan pepito y andofilas así nomás Música 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 Sé que se puede salir adelante sin tener ayuda Claro que se puede salir adelante estando en ayuna Y si yo soy yo soy yo Y si yo soy aquel muchachito Que salió a buscarle pa' ganar poquito Pa' alimentar su familia y que nunca le falte el abrigo Que la vida diera un giro Estoy sorprendido Ya pase de todo a pruebas de la vida Ya le agarre el modo De la costa grande San Luis, de las lomas donde empezó todo Seguido me ven paseando por el rancho Soy muy buen amigo, no ande buscando Disfruta la vida porque solo estamos aquí por un rato hoy Para poder disfrutarlo y luego gastarlo En los racers nos jalamos y pa' desestresarnos un rato Allí a por guerreros en un yate navegamos También dicen que por las montañas andaba Que cuando cruzaba el monte a mucha gente se llevaba Se miraba aquel cerrito y al pasar aquella loma Era para que pasaran, pero poco a poco cambiaron las cosas Y de pronto se iban llenando las bolsas Y así son los del vía Y allá ir Corate a fin, pariente So O pa' darte También sé muy bien los que el interés ven y los que son sinceros Ya no me impresionan los carros, las joyas, tampoco el dinero Como no me ven en quise y ruleteando El que anda conmigo me mantiene al tanto Cuido lo mío porque con esfuerzo me costó ganarlo Para poder disfrutarlo Y luego gastarlo Para contarles historias Muchas cosas tengo en mi memoria De momentos tristes Que me enseñaron las cosas En la tía me la navego sin descalzo Nunca olvidaré los tiempos cuando andábamos descalzos Con la cara entera vacía Y en la mente muchos sueños Que pronto se cumplirían Para mí lo más valioso es mi familia Y aquí puedo pa' adelante sin envidia Si no más, pariente Le hago pa'lalo Y truena los del villas, pariente Se le copa bambi Suena el requitón Y pa' chiquete A ese viejo Ahí quedamos viejos amigos Los del villas Suena el requitón Comienza la noche y se arma el requerón Y las plebitas Y las plebitas me llaman al forn Quieren fiesta Llegan al cantón Saco la bolsa y se asoma el pacón En las arenas miran dando el rol Al reincertón Al reincertón que al mando cario yo Traigo a toda más forjándome un blon Dice estar con amigas pero no La tengo cabeceando en el sillón Y ella te miente y no dice nada En antro ven prender las bengalas Una botellita de las caras En la oficina con la plebada Los del villas hasta la madrugada Hay que tomar pues no pasa nada Y así suenan los del villo oiga Jale ese compa tau Así es mi compa Toledo Que el objetivo es el mismo viejo Gui, Benchi, Ulberri para la ocasión Prada en la suena final por tesor En Nueva York se viste el chavalón Mando los fletes son al por mayor Tengo un equipo son de admiración Accionan para cualquier situación Los guerros listos escupen fuego Puro día 20 y también 30 son Damos guerra venga a ver si no Una llamada tan solo basta Hoy las gamitas solas me bailan Tira bien pura interesada En la oficina con la plebada Los del villas hasta la madrugada Hay que tomar pues no pasa nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.